Cajón peruano, graves y agudos, oíganlo Cajón peruano, repica mi cajón, suena mi cajón Cajón peruano, pronto compra Cajón peruano, dejo sonando de corazón Cajón peruano, no me pongas cuerda por favor Cajón peruano, graves y agudos, oíganlo Cajón peruano, es mi nombre, señor cajón Cajón peruano, es mi nombre, señor cajón Cajón peruano, es mi nombre, señor cajón Cajón peruano, y graves sonidos del corazón Sabrosura, sentimiento, me das de ti Movimiento que yo, yo, te hago sentir Cajón peruano, ritmo afro peruano, sonando estoy Soy cajón peruano, sí señor Cajón peruano, cajonero sin igual Cajón peruano, abelardo tocando está Cajón peruano, cajón peruano, cajonero sin igual Con Filio Vázquez, monumental En ensambles todos van La bendición recibieron ya Dos golpes de la gata musical Gotito Parodi, ahí están Van, 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 mirando original Los Santa Cruz también están Y de chicha llegaron ya Los chumpiaucas va a gozar Va y un brocio, va y un brocio va a bailar En ensambles todos van El Perú original No me pongas cuerda por favor Que con la cuerda su brillo Escucha mi son, mi son Sonido profundo del corazón Cajón peruano 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 Cajón peruano